Bururú, barará, cómo está Miguel, barará, bururú, cómo está Miguel, anoche te vi, con Pantaleón, cuando estaba tocando, el saxofón, Abelardo, bállate en el mar, Lidia Elsa, bállate en el mar, Jimmy Bugalú, bállate en el mar, Darío Muñoz, bállate en el mar, la mujer que quiere a dos, lo quiere como hermanito, la mujer que quiere a dos, lo quiere como hermanito, en una lleva la jaula, y en otra los bajas, bururú, barará, cómo está Miguel, barará, bururú, cómo está Miguel, anoche te vi, con Pantaleón, cuando estaba tocando, El saxofón, Jairo Cañaño, bállate en el mar, Rodrigo Perlaza, bállate en el mar, Hugo Muriel, bállate en el mar, José Cortico, bállate en el mar. Ahora sí que estoy contento, con lo que me hizo mamá, unos pantalones largos, con los viejos de papá, ayer pasé por tu casa, levanté la vista y vi, un letrero que decía, no he nacido para ti, y yo que lo comprendí, quité aquel y puse otro, y el mío lo que decía, ni yo para ti tampoco, bururú, barará. ¿Cómo está Miguel, barará, bururú, cómo está Miguel, anoche te vi, con Pantaleón, cuando estaba tocando, el saxofón, Hernando Benavides, bállate en el mar, William Canitas, bállate en el mar, Iván el suavecito, bállate en el mar, Mario Giraldo. Los desprecios de mujeres, me saben a caramelo, yo la tengo por tener, o bien por pasar el rato, le pinto su garabato, me río de su fortuna, pero no quiero ninguna, porque no soy mentegato. Muchas personas decían, mentira, ya se acabó, pero aquí lo estoy cantando, hoy con el mismo sabor, que bueno, bueno, tal pongo cero, que sabrosito suena ese piano, y que sonoras son las trompetas. Bururú, barará, barará, bururú, cómo está Miguel, anoche te vi, con Pantaleón, cuando estaba tocando, el saxofón, Omar el cago, bállate en el mar, cara de cuadro, bállate en el mar, el cago de los compadres, bállate en el mar, hueso lento, bállate en el mar, William Canitas, bállate en el mar. El pastuso urbano, bállate en el mar, Henry de Caravana, bállate en el mar, César el romano, bállate en el mar, Diego el de la manzana, bállate en el mar, chamizo, bállate en el mar, novio viejo, bállate en el mar, William Montes de Oca, bállate en el mar, Pedro Puente, bállate en el mar, vaya tanta guerra, camina, bállate en el mar, que eso es lo tuyo. Ojo de autos, William el piel rojita, Baxuto, el gordo Gustavo, el negro Luis, Mechas, y la muy indigna, Efraín el unarejo, Humberto Correor, Humberto Correor, se la saben todas.